Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola amigos del Calma Pueblo Una semana más para comenzar a conversar sobre campañas políticas sobre la política en general y tenemos invitados el mejor invitado que podríamos tener en la comuna de Santa Cruz a don Jaime López, candidato alcalde en la nueva mayoría, ¿no es cierto? No, no hay Bien pues, tenemos a don Jaime López aquí acompañándonos en este nuevo encuentro con ustedes un encuentro ciudadano, un encuentro ameno un encuentro que hoy día les prometemos que sacaran más de alguna roncha o no, don Jaime vamos a hablar de las campañas y de la campaña o de los chascarros de campaña porque hay gente que se manda chascarros en las campañas Sí, no sé si roncha, eso va a depender de la sensibilidad de cada uno De la apreciación que tenga la persona que la... Así es La buena lectura también Lo primero que podría decir en todo caso es que una campaña transparente tiene el principio fundamental de la honestidad y la honestidad para la gente es importante saber que una persona que va a ser alcalde o que está pretendiendo ser alcalde habla con la verdad Y lamentablemente, tenemos muchas, lo conversamos la semana pasada incluso tenemos muchas verdades ocultas o mentiras abiertas en estas campañas Dentro de ellas, plantearle a la población que se han hecho cosas como municipios siendo que son recursos que vienen del Estado o que emanan de proyectos que se generan atrás del Estado es una mentira Así es, mira, Eduardo Galeano ¿Cierto? Decía que... Que paz descanse, Eduardo Que en paz descanse Decía que en esta hay como una cultura donde el envase es más importante que el contenido Sí, toda la razón Que es lo que hoy día pasa Donde es más importante la fiesta del funeral que el muerto en sí Y aquí traigo la colación a esto en que hoy día es más importante un show, llevar un show a un sector que ir a plantear las propuestas Para algunas candidaturas hoy día no tienen propuestas Solo ofrecen un show Y yo, mira, yo estoy tostadito No porque fui a la playa Es porque me ha tocado recorrer Y con mucho grado Todos los sectores de Santa Cruz Y en cada uno de los sectores Nosotros conversamos con los vecinos Les contamos propuestas Y ellos nos cuentan su... Cómo han vivido estos cuatro años Y su esperanza además para los que vienen Y las otras candidaturas Fíjate que no Y tenemos una candidatura que solo ofrece show O sea, nosotros vamos Y a los dos días aparece un show Esa es la propuesta que hacemos Me acordé de la conversación con Pedro de las tortillas Que ya no podía revelarle tortillas a la gente Para que optara por ti Eso pertenece a una campaña antigua Del pasado Y de las promesas Mira, nosotros no estamos haciendo promesas Nosotros lo que hacemos Entregamos una forma de trabajo Para la comunidad de Santa Cruz Pero a mí me llama la atención Cómo cierta información Se mal entrega una información Para generar confusión Y para generar una sensación De que se han hecho logros Hay una candidatura Que está entregando un papel impreso Donde hablan de los logros Durante los años 2013 a 2016 Señora, señor Se lo voy a leer textual Porque de verdad A mí me genera No sé si risa Preocupación O derechamente Una decepción terrible Dolor de agua también me genera Dice Reposición del templo de Isla Iaquín Habilitación de la parroquia De Santa Cruz Construcción Y reparación Del estadio municipal De Santa Cruz Es decir Don Joaquín Muñoz García Hoy día se estaría retorciendo En su tumba Si leyera Este folleto Cómo alguien puede decir Que se arroga La construcción Del estadio Joaquín Muñoz García El estadio municipal De Santa Cruz Cómo alguien se puede atribuir La reparación De la parroquia De Santa Cruz O la reposición Del templo de Isla Iaquín No hicieron el alcance Un apoderado Que La Pintura La Reparación Pintura exterior Del instituto politécnico Santa Cruz No fue con plata Municipal Sino que fueron Los apoderados Del colegio El centro de padres Los que Hicieron el trabajo Y hay una infinidad De cosas De atribuciones Ojo Construcción De Parque La Paz Como un gran logro De esta administración En estos días Vino el core regional A terreno Donde está construido Donde se va a construir El Parque La Paz Que es un parque bicentenario Por lo tanto Tiene recursos Del Estado De Chile Vino el core en pleno Y dejó muy claro Que ese parque Se va a construir Con recursos Del Estado De Chile No municipales Entonces De hecho El comentario De don Pedro Zúñiga En uno de los programas De acá El Calma Pueblo Informó Cuando había aparecido Recién la resolución Y bueno Iramos corriendo acá Y nos dijo Les tengo una buena noticia El Estado No aprobó Los recursos Para el Parque La Paz Pero si así Hay un dicho Que dice Que con lo ajeno Se viste En la calle Los desviste Entonces Si hacemos Vamos a entregar Las obras Porque aquí se habla De obras Que se hicieron Durante esta administración No pongan esto Por favor El Estadio Joaquín Muñoz García Tiene muchos años Todos los santagruzanos Saben que fue construido Hace muchos años Todos sabemos Como se construyó La iglesia de Santa Cruz O como se hizo La reposición De la iglesia De la isla Yáquil Sabemos Los santagruzanos Que el Parque Bicentenario La Paz Que se va a construir De las copas de agua Hacia adentro Es de plata Del Estado No de la municipalidad Paremos el show Este es un llamado Pongámonos serio Paremos el show En Santa Cruz Y no pongamos Cualquier cosa Con tal de lograr Recuperar la confianza Si no lo hicieron En cuatro años Ya no lo hicieron Y la gente No va a creer Todo esto O lo otro Es que discutamos Temas de fondo Sentémonos en un panel Y conversemos Sobre las propuestas Que tienen a más candidaturas Bueno En este caso Son cuatro candidaturas Que hay en la comuna Tres, cinco Cinco candidaturas Al alcalde Sentémonos en una mesa Y conversemos Sobre las propuestas Veamos que sale Yo los convoco Acá del programa Cedo mi puesto Cedemos nuestro puesto Para que se sienten Acá los candidatos Y discutan sobre propuestas A mí una de las cosas Que me llama Mucha atención también Lo hemos conversado También en el programa De alguna vez Es esta suerte De decir Que soy candidato independiente ¿Ya? Una candidatura independiente Actualmente Es otra manera De encatusar a la gente Básicamente considerando Que históricamente Hemos conocido Cuáles son las personas Que apoyan una candidatura Cuáles son las ideologías Que convocan a esta candidatura También Y de dónde parten Si no hay gente ajena A la comuna La gente que es candidata Entonces que establezcan Que es una candidatura independiente Es derechamente Y francamente Encatusar Al votante Mira aquí Es divertido Porque ¿Qué es ser independiente? ¿Recibir la plata De los votos? Porque yo Conozco Los candidatos Y de una u otra forma Todos Estamos asociados A algunas ideologías ¿Cierto? A alguna forma De entender O de ver la política Y esto de ser independiente Efectivamente Va A la casa Hoy día Es como Ah no Yo digo que soy independiente Para captar O tratar de captar Votos de gente Indecisa Que no Que dice Que está desconforme Con la política Al revés Si Al momento De ser candidato A algo Por ejemplo A una elección popular Que es netamente política Todas son políticas Por lo tanto Ya inmediatamente Somos políticos La gente que estamos Hoy día Participando En este proceso eleccional Todos son políticos Probablemente No militan En un partido político Por razones Propias O por razones Personales O por razones Utilitarias Pero son políticos Todos somos políticos Entonces aquí La independencia ¿Dónde ocurre la independencia? Cuando tú tomas Decisiones Ahí es donde Es necesario Mostrar independencia Independencia Personal Cuando yo tomo Una decisión Esa decisión Tiene que ser independiente El pensamiento es libre No vestirme No vestirme Con un ropaje independiente En aras De buscar votos Eleccionarios Bueno Es que ese es el tema Nosotros como le digo Conocemos a todas Las personas Que están en candidatura La hemos conocido Militando La hemos conocido No militando Apoyando otras candidaturas La hemos conocido Apoyando otras candidaturas Por supuesto Entonces Que le digan a la gente Que es una persona independiente Precisamente para Para poder Hacerse cargo De un discurso Que está en la palestra De hecho lo vamos a hablar Después con un video Que les trajimos La gente está inconforme Está desilusionada De la clase política Pero la clase política Es precisamente La gente Que ha sido elegida Para tomar cargos Por lo tanto Si yo tomé la decisión De no votar O tomé la decisión De votar por alguien Y después me decepciona Bueno Es mi voto Y es mi tendencia política La que generó A esa persona Que está ahí O Bien Digo Si es que no quisieron votar O si no quisieron participar También me tengo que hacer cargo Esa condición De decir Pucha la embarré A lo mejor con mi voto Podría haber cambiado esto Podría haber transformado Una votación A una persona Que está a cargo De un determinado Departamento En este caso Recordemos que tenemos Que votar por alcalde Vamos a votar actualmente Incluso por otros cargos Que antiguamente No se votaban Se va a votar Por diputados Por senadores Pato Los cores Los cores Están dentro de la votación Lo más relevante Va a ser la votación De intendente De intendente Que es algo nuevo Y que profundiza La democracia Oye Eso lo señaló La semana pasada ¿No es cierto? Michelle Bachelet Así como también Hizo algunos otros anuncios Hoy día se venía hablando ¿No es cierto? De El CAE ¿Ya? El crédito de abar Del Estado ¿No es cierto? Que tanto problema Ha producido Entonces Hay cuestiones Que están en la palestra Que son verdaderas Y necesarias Para la gente Eso es verdadero ¿Ya? Si alguien me pregunta ¿Van a continuar las becas Para los estudiantes? Para los estudiantes ¿De adónde salen las platitas? Es bueno De esas cosas Conocerlo ¿No es cierto? Pero también Hay que fijarse En la realidad Que vive este país ¿Ya? Si Yo Patricio Mira Yo a propósito De la elección de intendente Quiero hacer un llamado A la clase política chilena Hace un tiempo atrás Cuando fue la campaña presidencial Y se esbozó Que los intendentes Debían ser De elección popular Y que tuviesen Verdadero poder Dentro de la región Para tomar decisiones políticas Dentro de la región Tuvo un apoyo Voy a hablar por mi sector Dentro de la nueva mayoría Transversal Y el llamado es A que hoy día Mantengan esa postura Claro Porque hoy día Lo que están viendo Algunas autoridades Es que Una elección de intendentes Popular Y que se le entreguen Atribuciones Al intendente En la región Le va a restar poder A algunos parlamentarios Y eso es lo que parece Que hoy día Los parlamentarios No quieren Causa temor Entonces yo creo que No Hay que fortalecer El sistema político chileno No concentrando el poder Al contrario Entregando el poder A más gente Porque más gente Se equivocan menos Y Lo mismo pasa A nivel municipal Señora, señora Ustedes tienen que entender Que las elecciones municipales Es un contrato social Es un contrato social A ejercer el derecho A anular ¿Cierto? O a renovar O a renovar Ese contrato Pero no podemos Quedarnos en la casa Y entregarle esa responsabilidad A unos pocos A unos terceros A unos terceros Muy pocos Tú me decías que conocías A Sergio Mico ¿No? Sí A Sergio Mico Yo lo conocí En la época universitaria A fines de los 80 Estamos hablando Años 87 88 Ya llegando al fin De la dictadura Yo estaba en la Universidad De Concepción ¿Cierto? Y desde esa plataforma Conocía varios dirigentes Nacionales Del Movimiento estudiantil De aquella época Y uno de esos Era Sergio Mico Junto a Arturo Barro Y otros próceres Que Que hoy día Podemos ver en televisión En algunos programos políticos Aparecen por ahí Como panelistas ¿Cierto? Tuve la oportunidad De conocer a Sergio Mico En la web En el caso de Sergio Mico Y Rodrigo Atria Que también Forman parte De la misma época De estos De estos Ex jóvenes Que iban a los movimientos La generación perdida La generación Esa fue la generación Bello Creo Nosotros ya estamos Como en la generación Z en este domenio Eh C Bueno Yo estaba en la B Bueno Sergio Mico Es un catedrático Actualmente En la Universidad de Chile Que hace un análisis Desde Bastante profundo Según una apreciación Con respecto A este proceso Que vamos a vivir Con el cambio De la constitución Hay algo sumamente importante Que va a suceder Dentro de nuestro país El año que viene Previo a Elecciones presidenciales También En donde mucha gente Ha participado De una construcción De un nuevo De la nueva carta magna De nuestro país Y Sergio Mico Se plantea Un cuestionamiento Que es bastante Notable En torno a que Estamos generando Un nuevo documento Que estamos convocando A la mayor cantidad De gente posible Para que lo conozca Y para que lo Para que participe En la creación Pero en un momento En donde la gente Está desilusionada De la política Sergio Mico Plantea Dentro del video Que vamos a ver a continuación Dos premisas fundamentales La primera En donde El preinteresarse En política No solamente es Hablar de política Sino que además Votar Ir A las urnas A manifestar Nuestras inquietudes Porque dice La política No va a cambiar Lo que hago Pero si Puede perjudicar Mucho La vida que tengo Si Vamos a agradecer A don Jaime López Nuestro candidato Alcalde La presencia En este espacio Y vamos a volver De vuelta Del video A analizarlo también Por supuesto Con otro candidato Pero un candidato A concejal A concejal Muy bien Muchas gracias Por la invitación Lo otro Hay que dejar Señalado Que la próxima semana También va a estar Y va a ser interesante Porque vamos a ver Las propuestas De Jaime Y vamos a tener Por ahí Algunas Imágenes Que van a ir Ilustrando Lo que vayamos diciendo Así que Queda cordialmente Invitado Para que le muestre A la comunidad El trabajo Que se está haciendo Muchas gracias Nos veremos Al próximo episodio Muy bien Calma pueblo La pregunta es ¿Por qué estamos discutiendo Una nueva constitución política En circunstancias Que los chilenos No quieren hablar De política El 49% De los chilenos Declaran Que no leen Política Y aún más grave El 55% De las chilenas Y chilenos Dicen Que ni siquiera Hablan de política Con sus amigos Si el año 89 Cuando se inició El proceso De consolidación Democrática Votó El 88% De las chilenas Y chilenos Con derecho a voto En la elección Presidencial En segunda vuelta Entre el actual Presidente De la República Y Evelyn Matei Votó Apenas el 44% De los chilenos Es decir Los chilenos No hablan de política Los chilenos No van a votar Y de cada 100 jóvenes Solo uno Milita en un partido político Entonces ¿Por qué? Vamos a hablar De una nueva constitución Justamente por eso Porque tenemos que enfrentar Este discurso Muy extendido Que la política O los políticos Son gente Que están completamente Separados De la realidad cotidiana De los chilenos Y chilenas Y por otra parte Más encima Los políticos Y políticas Aparecen comprometidos En la opinión De casi el 80% De los chilenos Con actos de corrupción Yo quiero aclarar Que este discurso Lo rechazo Porque por una parte Es injusto Y por otra parte Es completamente dañino Para el desarrollo De un país Yo no digo Que los políticos Sean unos Angelitos O angelitas Pero Si los chilenos Fuéramos una rara mezcla Entre Teresa Calcuta Y San Francisco Y así Bueno ¿Quién elige A estos políticos Tan malos? Y por otra parte Bueno Asumamos Por un minuto Esta cuestión Hipócrita Farisea Nosotros somos Los buenos Y ustedes Los malos Nosotros los ciudadanos De a pie Somos los buenos Ustedes los políticos Y políticas Son los malos Bueno ¿Qué va a pasar Si los políticos Se quedan solos Y los malos Y los buenos Perdón Se retiran De la política Miren Lo que ha ocurrido En otros momentos De la historia De Chile Con gobernantes Que han sido Nefastos Porque Podemos Algunos discutir Se dice Mire Gane tal o cual Candidato Yo igual Me voy a tener Que levantar A las 6 y media De la mañana Voy a tomar El mismo Transantiago Voy a ganar Lo mismo Acepto Acepto por un minuto Esa premisa Pero yo diría Inmediatamente Bueno Ok La política No puede hacer Nada bueno Para cambiar Tu vida Pero si puede Hacer Cosas muy malas En contra De tu vida Entonces Mi primer punto A favor De que participen En este proceso Constituyente Es que Si queremos Tener Gobernantes Honestos Y capacitados Bueno Es obvio Que tenemos Que elegirlos Bien Y fiscal Bien pues ahí teníamos A Sergio Mico Bueno Me habían pedido Que buscásemos Militantes De nuestro partido Y Sergio Mico Tiene un historial Bastante amplio De participación Política Y también Tiene una historia Con nuestro partido Comunista Histórico La verdad Es que una de las cosas Que a mi me llama Más la atención Del discurso De acción social Que plantea Sergio Mico Es este Principio De querer Que todo lo resuelvan Terceros De esa manera Bueno En otras palabras Él plantea Que la gente Común y corriente Dice Yo me tengo que levantar A la misma hora Tengo que tomar La misma micro Y tengo que hacer Las mismas cosas De siempre Independiente De la persona Que esté En el poder Él dice Si Yo Creo que Es así Que uno Va a seguir trabajando Va a seguir funcionando Pero las condiciones Que uno Lo va a seguir haciendo Lo que cambia Nosotros Hasta hace Por lo menos Cinco años atrás No teníamos Ni siquiera En el ideario Colectivo La posibilidad De tener Una educación Gratuita Y universal Hace Diez años Atrás Nosotros No podíamos Pensar Siquiera En que Nuestro sistema Binominal Podría cambiar Y más todavía Hace unos Veinte años Atrás Creíamos que Solamente Se podía Tener Un dictador A cargo De un país Y gracias A una votación Que tuvo Un 88% De participación Logramos Votar A un dictador Don Joaquín Jorquera Abraham Abraham Jorquera ¿Por qué pensé Joaquín? Un saludo para Joaquín Por favor Me estaba acordando Joaquín Nuestro Representante De la Juventud Comunista Un gran saludo Para Joaquín A la distancia Gran joven Joaquín Gran joven Don A la verdad Jorquera ¿Sí? Sí Ese 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 La realidad Es Yo creo que Hay actos Análises Por hacer ¿Por qué la gente No quiere Salir a votar? Por en el 32 Análises Incluso Mucho Mucho Eh El desinterés Por ir a votar Bueno Ya es conocido Por todo esto Por la problemática De la política Se ha dado A su último tiempo Pero yo tengo Eh La idea clara En ese aspecto Primero ¿Quiénes fueron Los que luchamos Para votar al dictador? El pueblo La gente El pueblo organizado No me digan Que fue El Erwin Que fue El arco Por favor Fue el pueblo organizado En estos momentos Estamos afectados Por decirlo De una crisis Política Entre comillas En que Nos vamos a esperar Que la clase política Lo vaya a solucionar Lo que yo Van a querer Mantenerse en el poder Con todo su cuento Que sea El tratador Yo creo que Es la gente El pueblo Que tiene que Reorganizar Y reutilizar Una nueva política Como nosotros No esperemos Que ellos Van a ir a cambiar Lo hace muy difícil Somos nosotros Lo que pasa Es que tiene miedo Perder el poder Entonces yo siento Que esta Esta suerte De desconfiar De la clase política Termina siendo Una desconfianza Mediática También Porque les conviene Tener a la gente No interesada Bueno Si porque La gente Tiene mucha información Yo conversé con gente Y no tiene Información clara Y de donde la van a sacar De donde Si la televisión No te la van a entregar Los diarios tampoco Los medios Tampoco te la van a entregar Digamos Una Orientación clara De lo que está pasando Y que la gente Sea más analítica Puede analizar Lo que Ve o lo que descubre Pero no tiene acceso A descubrir nada Además de eso La gente dice Que no va a votar Porque No va a votar No se interesa política Porque si ellos trabajan Comen Y si trabajan Tienen Y a veces tienen bien Y fíjate Pero la mayoría De las veces No tienen tan bien Y opinan lo mismo Claro Entonces a mí me pasó Una vez un caso Había un joven Me dijo Sabe Yo era candidato A la vez anterior Me dijo Sabe si yo trabajo Tengo Me dijo Y yo Le dije ¿Qué tienes tú? ¿Tienes casa propia? No Me dijo ¿Tienes un auto? Tampoco Podría mandar A tu hijo de universidad No puedo Y entonces ¿Cómo Trabaja tienes? Entonces Todo esto Que viene detrás Es lo que nos hace Nosotros Como política Cierto Como que se vaya Elaborando Para que Educación gratis Que se yo Y muchos Más que podemos conseguir Gracias a la política Así que Es re importante Porque tú le dijiste Es la persona Que te contestó Y fue el medio de la mano Porque no se daba cuenta Porque no tiene poder Analítico Entonces uno tiene que ir Informando Y diciendo Que importante Será Actos políticos Este caso O ir a votar Además ¿Sabes tú cuánto Nos costó viejo? Puedes llegar A esta Semidemocracia Para poder ir a votar Vida viejo Una lucha fuerte Una lucha dura Vida de mi abuela Una lucha dura Para poder ir a votar Y ya ahora No quiere ir a votar O sea Una contradicción Súper Y ya más Que es la única arma Que tiene el pueblo La gente Es ir a votar No tiene mucho Bueno Tengo las calles también Ah Por supuesto En las calles Ustedes comprenderán Que las calles No se toman solas Las calles Nosotros las recuperamos Y las recuperamos Gracias a las movilizaciones Gracias a las marchas Gracias a nuestro partido Que históricamente Ha comandado Todas estas movilizaciones Y no me digan lo contrario No digan lo contrario Pero también Aquí hay que tomar En consideración Que Ninguna de las opiniones Vertidas Ya Por la gente Que no participa En política Deja de ser política Ya Todas Fueron constructos ¿No es cierto? Construcciones Un palito Tras otro ¿No es cierto? Que fue formando Algo más grande Para que la gente Tuviera un pensamiento De carácter Nihilista Es decir No creer en nada Basta ¿No es cierto? La opinión mediática Sobre Sobre un tema Y se acabó ¿No es cierto? El tema No hay más política Hoy día La selección chilena No vale nada Si tú Le preguntas Al común de la gente No No jugaron a nada Lo cual es una mentira ¿No es cierto? Evidentemente Pero es una forma Juzgaron a perder Es una forma de decir Es una forma de decir ¿No es cierto? Que a lo mejor En ese partido Les fue mal El problema Es que esta Mismo opinión Está generalizada Es el problema Entonces La filosofía De generalizar De decir Los ratones Se comieron el queso Ese es el tema Que la gente No sabe discernir Entre uno y otro Muchas veces Cuando uno Entra en campaña Principalmente Y entra en contacto Con la gente Se puede dar cuenta De realidades terribles Con ella ¿Ya? No poder discernir Para mí es doloroso Es penoso Por eso es que Nosotros tenemos Este programa En el que conversamos Todas estas situaciones Precisamente Para dilucidar Para sacar la verdad De todo el acontecer Diario El convivir Con la gente El estar con la gente Y fijarse Rumbos diferentes Para un país Yo creo que Todos deben de tener En su interior Por muy independientes Que se digan Por muy propios Que se sientan Por muy solos Frente al mundo Que si yo no Yo no trabajo No como Pero también Si no trabaja Se puede enfermar Don Patricio También se puede También Mira Se puede enfermar Y cuando se enferme Va a necesitar De los demás Es decir Aquí no pueden haber Individualidades Contra el mundo Nosotros sabemos Que ontológicamente El ser humano Es un ser social Es un ser social Correcto No puede estar De otra manera relacionado Y aquellos que Así lo hacen Tú siempre Tomás el tema De los idiotas En Grecia ¿No es cierto? Que eran las personas Idióticas Apolíticos Apolíticos No son nunca Apolíticos ¿Ya? No pueden serlo ¿Ya? Ellos son Con una ideología ¿No es cierto? Que se la ha entregado El sistema Y ese sistema Es duro A eso vengo yo Recobrar esa conciencia Lograr ¿No es cierto? La participación Es un temazo Para la política Hoy día No nos cabe La menor duda Solamente un ejercicio Solamente un ejercicio Cuando la gente Cuando la población Dice Todos los políticos Son corruptos ¿Qué se podría contestar Desde este análisis? Que es una falacia No son todos corruptos Y De hecho ¿No es cierto? Todo el mundo sabe Y lo quiero decir Frente a las cámaras El partido comunista Fue el único partido ¿Ya? Al cual Sockimich No le entregó plata Pero a todos aquellos ¿No es cierto? Con una ideología Un poco cargada Para la derecha ¿No es cierto? Digámoslo así ¿Ya? Una ideología de mercado Aceptaron estas platas Sin siquiera chistar ¿Ya? Porque creían que era bueno Porque piensan que Tras un billete No existe una ideología ¿Ya? No Dicen No Si el billete El billete me sirve para comer ¿Ya? No El billete Es importante Ganárselo dignamente Y también Las personas que lo pagan ¿No es cierto? Las personas que lo pagan Que también se lo hayan ganado Dignamente Porque yo Si sé que hay un Narcotraficante Que está pagando Yo no me voy a poner A la fila Para que me pague Y eso está claro Y eso está claro Sé que muchas personas Lo harían ¿Ya? Sé que cuando la corrupción Se instala ¿No es cierto? Basta con que un tipo Empiece a tirar billetes Para el lado Y empiezan a agacharse Y empiezan a agacharse A los pies de esa persona Mucha gente Pero ahí falta algo Falta algo que conecta al ser humano Con lo que es realmente humano Sus valores Su calidad de vida Su pensamiento Sobre la humanidad Y sobre los deseos de Hacer algo Hacia los demás No existe solidaridad En aquellos que dicen Que no participan en política Porque podrían estar Dando lo mejor de sí Para estar ahí Entregando soluciones Para el país Para la gente Sí, yo mismo apunto Yo creo que Aquí hay un sistema Impuesto en Chile Que Hablas de las cuotas de poder Estas cuotas de poder Mantienen a la gente O al pueblo Sumido En nuestros intereses Que no es política Ni división cívica Ni No calamante Que puede el de análisis Entonces Con nosotros Los vemos metidos Lamentablemente Me ha disculpado Las mamitas En las comedias En los realities Mi programa de la tele Y tú ves En las portadas diarias Pura frándula Esas son antigueras El análisis Que yo hago ¿A quién le conviene Que la gente No vaya a votar Que la gente No analice Que la gente No participe Política Además de eso ¿Para qué Más le sirve? Lamentablemente Manos de oro Ola barata Al final te cuento Manos de oro Barata Los colegios Públicos Quieren que sean malos Que ahí va a salir La mano de oro Barata Para futuro Y los colegios Y los colegios De ellos Van a poder llegar A hacer Buena progresión Claro La semana pasada Hacemos un análisis Desde Desde otro video Que vimos En donde No fue la semana pasada Fue ese tiempo atrás En donde Conversamos Al respecto De Que hay mucha gente Con mucho poder Que le tiene mucho miedo A la gente Que no tiene nada Por supuesto Y Eso me hace sentirme Tremendamente orgulloso De mi militancia De mi participación Con ustedes En la mesa De verdad Escucho al pato No sé si se me había En la cama En imágenes Pero escucho al pato Y me emociona La El poder de análisis Que tienes tú Patricio Martínez Amaya Y bueno Y obviamente Más de alguna vez Nos ha pasado En algún momento En estas conversaciones De arreglo del mundo Porque a lo largo Eso es lo que nos guía Nos motiva Algo que a lo mejor No le motiva A toda la gente Además con la moral Que lo dices No nos motiva No motiva A toda la gente El hecho de querer Cambiar un modelo A no toda la gente Le interesa cambiar Un modelo O vivir de utopías Por favorecer a los pobres Por los más desposeídos Porque les es poco relevante La otra vez Conversábamos también Acá en este mismo panel ¿Quién quiere ser pobre En este mundo? La pregunta es ¿Cuántos pobres Tenemos actualmente? Si ni siquiera Ganando un millón de pesos Tiene la posibilidad De optar A una vida mejor Ganando dos millones Tan poco Ganando cinco millones Tan poco Es la misma realidad Que tiene Ganando 250 O 300 mil pesos Eso Tiene que mover A la gente Tiene que hacer cuenta A la gente Que lo que tenemos En este momento Está mal No es humano Es netamente Económico Estamos viviendo Valores económicos No valores morales No valores humanos Don Don Abraham Don Abraham Jorquera Fíjate que hay unos Grandes Psicólogos sociales Y analistas internacionales De Europa Que están proyectando Que en Europa Futuro Todos tengan Los mismos sueldos Si Si Esto está en teoría Todo se está hablando De hecho No son comunistas No son nada Yo creo que ahí va La parte humana Si Son personas humanas Y la persona Se llama desarrollo Se llama desarrollo Económico sustentable Exactamente En donde no hay No está la necesidad De crecer como país No está la necesidad De crecimiento económico Esta necesidad De estabilizarse Económicamente En el país Además Si me te das cuenta Para aquí Yo no me explico No hay tantos Miles de millones De pesos Que los conocemos Las grandes familias chilenas Que son 10 No entiendo Para qué tanto Los foros No entiendo No me cabe en la cabeza Como ser humano Para qué tanto Para comprar la muerte ¿Y qué muerte? Dijo Si la muerte Digamos tú Al mismo fin Es ser gratis Es una cuestión Si tú lo analizás De ese momento de vista No entiendo para qué No entiendo para qué Es una cuestión Hablando de lo mismo Que la análisis Que estamos haciendo A mí no me cabe en la cabeza Eso Analistas Socialistas También plantean eso Es La necesidad De comprar la muerte Como tú bien dices La muerte no se puede comprar Pero tú compras La trascendencia En el mundo Con el hecho De tener Un soporte económico Notable Te mueres Y queda tu herencia Ego personal Correcto Solamente ego personal Y ese ego personal Te lleva A que tú quieras tener Siempre más 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 sin importar Ni la ecología Ni la gente Ni nada Barre con todo Porque así es capitalismo Barre con todo Contamina Corta árboles Da lo mismo Si explota la gente Da lo mismo Si tiene que comer La gente Da lo mismo Si tiene salud Una enfermedad Patricio Una pregunta La campaña política De los comunistas Aquí en la comuna De Santa Cruz ¿Cómo va? Bueno Ha sido franciscana Igual que En todas las oportunidades Franciscana Sin de merecer A la iglesia Pero con muy pocos recursos Claro Con poquitos recursos Lo que si yo creo Que está muy bien Es la regulación Que se ha hecho De la política Mira Ayer Maxi fue a mi casa E instaló Un lesterito De medio metro Por un metro Para poder Hacer rendir No cierto Sus moneditas Que le llegaron Para la campaña Lo encontré inteligente Es la misma Grandota Que puede tener cualquiera Pero la tiene más chica Así Ocupa más Hace dos letreros No cierto Hace una economía Y llega con su papeleta Y anotamos No cierto Todos los datos Y yo me quedé Con una copia Para justificar Que eso fue puesto Donde correspondía Y está autorizado Por el dueño De casa Con los permisos Correspondientes Con los permisos Correspondientes Pero también Ahí hay una Una evaluación ¿Ya? Y también valoración De lo que se Del trabajo que se hace Porque se hace Una valoración De aquel trabajo Que se hace Tras eso Y se le pone Un número ¿Ya? Se le coloca un número Claro Entonces me preguntó ¿En cuánto arrendaría Usted su Su casa? A su espacio Y en base a eso Sacó un 10% Es decir Si yo arrendara A 200 mil pesos Mi casa mensual El 10% Serían 20 mil pesos Y en eso valoró Yo creo que Esas regulaciones Que las tienen que hacer Los mismos candidatos ¿No cierto? Para mi gusto Son importantes Necesarias Para ir Transparentando La política Y ese es un tema Importante ¿Ya? Hoy día no se ve ¿No cierto? La chacra que había Por las calles centrales Del país Enteros Con carteles Inmensos Donde se demostraba Con holgura Diría yo El poder económico De algunos candidatos Hoy día Si se nota Un poquito más La diferencia Igual Pero es más regulada No cualquiera ¿No cierto? Hace una campaña política Yo creo que La medida Fue muy bien aplicada Y ha obligado A los políticos A salir A la calle A conversar Con el pueblo No a mostrar Solamente una imagen Hay algunos Que por supuesto Les saldrán A mentir al pueblo No me cabe La menor duda ¿Ya? Pero esos De alguna manera El pueblo También los Los va A cortar Va a juzgar ¿No cierto? La situación Y también va A juzgar Sus dichos Sus palabras De lo que han hecho Y lo que han dejado De hacer Pero es importante Que se establezca Un vínculo Con la gente Yo creo que El político Que sale a la calle Y es capaz De conversar Con el vecino Ese político ¿No cierto? Está realzando El valor De la política ¿Ya? Y no haciendo Un mero discurso Bonito Con el objetivo De que lo apoyen No se trata De eso ¿Ya? Se trata De hacer De la política Algo moral Sí Estuvimos en una radio Y hablamos de este tema Porque nosotros No teníamos Tanta Tanta propaganda Como usted decía Y yo creo Que es un gasto Como innecesario La gente no vota Porque tenía Un cartel Donde tenía Un papel Un papel Un papel Menos Yo creo que Como se está planteando La nueva ley Como se está dictando Me parece bien Pero falta aquí algo Más debate Mucho más debate Más comprometido Los medios de comunicación La radio La televisión Para que No sacamos a la calle A ensuciarla Ni a votar Porque la gente está En realidad Un poquito aburrida Que en sus casas Cuando llegan Están llenos de papeles De candidatos Sí, es verdad Más de un costo Que se genera Que de esos gastos De canalizarse Es nuestra ayuda No sé Para la gente Que necesite De eso estamos hablando Nosotros los pedimos Queremos solucionar Los problemas sociales ¿Y cómo lo hacemos? Gastando plata En papeles Y ensuciando Y es que es Medio contradictorio Yo creo que aquí Falta más Esa parte De más debate De que se conozcan Más los candidatos Que muestren De plantear la idea De plantear Sus programas De trabajo Pero había Muy poco debate En televisión Muy poco debate En la radio Y yo creo que Es un compromiso Que debían De ir asumiendo Bueno, hay una ventaja En todo caso ahora Que no se puede hacer Campaña en la televisión Pues exactamente Y al no hacer Campaña en la televisión Sí No se puede hacer Campaña Pero es importante Que se generen Estas discusiones Que se generen Estas conversaciones En torno a lo político No en torno A una campaña No en torno A que vote por mí Oiga Acuérdese del número De candidatos Esto y lo otro Hablemos de política Hablemos de las ideas Que tiene que ver Esta persona Que a usted le interesa Don Patricio Martínez Para finalizar el programa Sí, efectivamente Bien pues Estimados amigos Del Calma Pueblo Así estamos terminando Una nueva edición Y esperamos Encontrarnos La próxima semana Ya con Otras caras No es cierto Aquí en el panel Para que usted Esté con nosotros Y pueda conocer La opinión Que tenemos Acerca a la realidad De nuestro país De nuestra comuna Muy Buenas Tardes Muy buenas noches Muy buenos días Porque este programa No es cierto Se retransmite Se retransmite Durante la semana Calma Pueblo Estoy yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma Pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Yo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tus playbacks Que estés doblando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio